Los altos índices de violencia, los altos índices delictivos, a nivel no solo de Ecuador, sino del mundo entero, nos demuestran y visibilizan los problemas en salud mental. Hoy, en el segmento, vamos a hablar del tema de trastornos de personalidad antisocial. Dentro de los trastornos de personalidad antisocial, tenemos dos, de los cuales hoy vamos a hablar. En algún momento, tal vez, tú has escuchado o has tenido esta conversación con alguien. ¿Por qué existen las personas sociópatas o qué son? ¿Por qué existen los psicópatas o qué son? Pues bien, ambos, como lo mencionamos, son trastornos de personalidad antisocial. Es decir, son alteraciones en su salud mental que tienen cierto tipo de personas. Es multifactorial. Las razones y las causas dependen. Si bien, en la parte biológica, es decir, el temperamento, que es genético, tienen una alteración en ello. Y también tenemos el factor emocional, el factor social y, bueno, obviamente, el factor familiar. Cómo estas personas crecieron o cómo fueron educadas dentro de su ciclo familiar. Es un trastorno de personalidad en el que la persona tiene un temperamento neutral, sí, pero tiene problemas para relacionarse. Es decir, no tiene una adaptabilidad con el medio personal. No tiene unas buenas relaciones con las personas. A diferencia de los psicópatas que en sí, sí tienen buenas relaciones con las personas e incluso pueden demostrar una personalidad encantadora, elocuente y podemos verlos cómo actuar de forma normal. Pero, ¿en qué logran diferenciarse? Los psicópatas no demuestran empatía. Son personas que pueden actuar con violencia o de forma delictiva sin tener conciencia y, o como se le suele llamar, remordimiento del hecho de haber causado daño a otra persona. Los sociópatas también, pero estos suelen tener antecedentes. Es decir, un sociópata puede llegar a tener dos o tres o más momentos o sucesos en los que haya cometido violencia. Los psicópatas suelen más bien crear planes estratégicos para cobrar incluso una venganza. Este tipo de personas están en nuestra sociedad por, como ya lo mencionamos, motivos. No solo biológicos, sino también sociales y familiares. Es por eso que la familia es un factor muy importante. Hacemos un llamado en este momento al ver la visibilidad de los problemas de violencia que estamos viviendo, en el que las personas logremos ser más empáticas y, a la vez, tratemos de prepararnos más y averiguar más sobre salud mental, ya que estos problemas vienen condicionados a que, en casa, hayan vivido momentos de violencia, hayan sido víctimas de abuso o hayan sido víctimas incluso de problemas de maltrato de diferente tipo. Y esto conlleva que una persona pueda formarse de forma agresiva, no empática y pueda proyectar todas sus emociones que no son buenas y que pueden hacer daño a los demás. Todo esto en contra de las personas. Por ello, nosotros tratamos de que este tema llegue a sus hogares y queremos enfatizar que el mensaje que queremos dar es busquen ayuda a las personas que creen que necesitan hacerlo por problemas de depresión, de estrés, de ansiedad. Pero, a la vez, también, en este momento, hablando del tema de sociópatas y psicópatas, si tú tienes familiares o amigos con temperamentos de iras, de agresividad, tratar de comprender, empatizar y tratar de ayudar a estas personas. No estigmatizar los psicólogos o psiquiatras, sino tratar de que estos temas se vuelvan conscientes, no un tabú, para que la sociedad también se comprometa y la comunidad también se comprometa a poder tratar de estos temas. Bien, espero que te haya gustado y déjanos sus comentarios.